Oigan, ¿y qué creen? ¡Feliz Día del iPod! Al que no lo creen, tiene su día, tiene su día, porque hace... Ya sé, el día del iPod. Hace 16 años que Steve Jobs, fundador de Apple, se subió al escenario del Apple Town Hall y presentó un dispositivo revolucionario. Con un disco duro de 5 GB, el pequeño y último aparatito podía almacenar una biblioteca musical y caber en el bolsillo de tu pantalón. Y estamos hablando del famoso iPod, que vino a sustituir a los reproductores de CDs. Su pila duraba horas y la cantidad de canciones que le cabían era irreal. ¡Mil! Súper irreal. Y nos ahorró en andar cargando discos. Y aunque ya pasó de moda y fue sustituido por el celular, los iPods marcaron una época y fueron un gran avance tecnológico. Yo sí entré en shock con los iPods. Sí, cañón. Nosotros sí, porque... Nos tocó algo que se llamaba Wokie. ¿Wokman? ¡Ay, no! O sea, sí sabemos, tampoco es fatal. No, 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 pero es que sí. De verdad, a veces, ¿cómo? Llevabas tu iPod y era así como increíble. Todavía hay gente que dice, ¡ay, tu iPod! No, ya no. No, no. Ya traes tu ocina. Ya traes tu ocina en todo caso. Oigan, el hombre siempre ha tenido la curiosidad de experimentar con la mezcla de razas y preguntarse qué pasaría si se cruza una especie con otra. Las siguientes imágenes muestran los híbridos de algunas especies animales. El ligre. Ligre. León macho más tigre. Vámonos. Hasta donde se sabe, solo existen en cautiverio, en donde son criados deliberadamente y crecen muchísimo, muy rápido. Este es como el Hércules, el libre más grande del mundo. Pesa como Marta, 410 kilogramos. Madre santísima. Sí, igualito. El tigón. El tigón es el tigre macho y el león hembra, o sea, la leona. Y la agarró dormida. Y es poco probable que se dé en la naturaleza porque tigres y leones no comparten hábitat. Y luego está el sonkey. ¡Wow! ¡Ole! Mira, es como Verónica, se parece un poco a Verónica. Pues es la mezcla de la cebra y el burro. Ah, pues con razón. Es vero. Son primos y sí se pueden encontrar sonkeys salvajes en África del Sur. Y por lo general son estériles, como las mulas. Como Verónica. ¿Como la mula? Como la mula. Y también existe, ¿cuál otro? El... Jagleón. Jagleón. Jaguar macho más león femenino. No se da en estado salvaje porque pertenecen a diferentes ecosistemas. Son muy parecidos a los leones, pero con manchas y sin melenas. Mira qué belleza. Hay algunos jaguares negros que tienen también, si los ves al sol, se ve la piel marcada. No tienen diferentes colores, pero sí tienen como... Jaspeado. Ajá. Como la textura, se cuenta. Ah. Y luego también está el... El jeep. El jeep. Es una cabra y oveja. Es muy extraño y por lo general no viven mucho. Jeep. Y el oso... El oso grolar. Hay que... Se los juro, sí, sí, sí. Es el oso polar más el oso pardo o oso pisli. La mayoría viven en zoológicos, aunque sí se han visto en la naturaleza. A ver, Marta, este dilo tú. El bíífalo. Es el bíífalo. 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 Bífalo más boco. También llamado catalo, fíjate. Fíjate. Existen desde 1800, son más fuertes que el ganado y causan menos daño ecológico. Narluga. Mira, una foto de Marta de chiquita. Ay, ño, ño. Con su frente. Con mi boquita. Es narhual más beluga. Oh, soy la más beluga del lugar. Sí, sí, sí. Es muy raro, pero ha habido avistamientos en el Atlántico del Norte de este bellísimo animal. Y en imagen televisión. Y hay otro que se llama cama. No, a ver, ese es tuyo. ¿Lo conocen o no? ¿Ves a un tojo o es un animal? Oye, no me ventané. Espérame, tánchez. Tánchez. Es tánchez. Ese sí es Marta, para que veas. Camello más... Más llama. Y se produjeron por primera vez en Dubái en 1998 para el pelaje. Y como animales de carga. Solo han existido cinco. El zurrón. Digo... El zurrón, perdón. El zurrón. Acá más bisonte. Al inicio pensaron cómo reemplazo para el ganado, pero ahora solo existe una pequeña manada de zurrón. ¿El zurrón? ¿El zurrón? El zurrón. Y bueno, ¿saben qué? También, ¿creen ustedes? Ah, no, eso no, ¿verdad? Que se puedan mezclar cosas raras, Mariana. No. ¿Qué? ¿Usted especies a que se deba de hacer? Yo digo que no. Yo digo que no, porque no sabes las cosas. O sea, hace un experimento en el presente y no sabes qué tipo de padecimientos, características, van a tener, a lo mejor dentro de 100 años. Pero el señor que los cruzó ya se murió. Y tienen vidas muy cortas. Y muchas broncas de salud. Hasta con los perros. Imagínate la cruza. Imagínate la cruza de un burro con un conejo. Y con el pobre conejo. Que saldrían los ojos del conejo. Que sale de esa cruza, no manchen, no hagan esas cosas. Todos los animales se pueden poner, no, pues está re feo, ¿no? Y no.